Creo que si algo me define, sería la constancia. Si dijera que no me estoy preparando, estaría faltando la verdad. Me he presentado la verdad del año para hacer un cambio en mi vida, tanto físico como mental, y sobre todo, bueno, para ganar finalmente. Desde luego lo voy a intentar al 100%. Pondré todo de mi parte. ¡Gracias!